Buenas noches a todos, bienvenidos a la Universidad Nacional de Quilmes, que hoy lleva a cabo la realización del primer panel a 100 años de la reforma universitaria, con el propósito de reflexionar sobre el sentido de la universidad en la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando la idea de la educación superior como bien público y derecho humano y social. En la conmemoración del centenario del Movimiento por la Reforma Universitaria y teniendo la realización de la tercera conferencia regional de educación superior, CREES 2018, nuestra comunidad entiende que es una gran oportunidad para pensar críticamente el desarrollo de la educación superior y principalmente revisar las políticas públicas para el sector del último tiempo, analizar el estado actual en materia de educación superior y plantear los desafíos por venir en términos de producción de conocimientos y de aportes para una sociedad más democrática y por lo tanto más justa e inclusiva socialmente. Están entre nosotros el señor rector, doctor Alejandro Villar, el señor vicerector, magíster Alfredo Alfonso, las secretarías y subsecretarías del rectorado, directores y vicedirectores de departamentos, director de la Escuela Universitaria de Artes, autoridades de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, representantes de los claustros del Consejo Superior, los consejos académicos y consejo de escuelas, profesores, alumnos, personal de administración y de servicios. Les agradecemos a todos su presencia en este panel a 100 años de la reforma universitaria. También agradecemos a los medios que están cubriendo el desarrollo del evento, al programa de producción televisiva de la Universidad de Quilmes. Les cuento que el programa de esta noche se ha organizado en dos partes. En primer lugar, estará constituido por una sesión inaugural con los saludos de bienvenida de las autoridades y la segunda parte está destinada a la presentación de disertaciones a cargo de expertos académicos. Entre ellos están presentes Adriana Pubirós, es doctora, máster y licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, respectivamente, y doctora honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Entre otras distinciones, recibió la beca de la Fundación John Simón Guggenheim, el reconocimiento de la Escuela de Altos Estudios de la UNAM, la mención especial de la Fundación Conex y el primer premio ensayo del convenio Andrés Bello. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y asesora de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina. Fue diputada en la Convención Nacional Constituyente en 1994. Diputada nacional en tres periodos parlamentarios y presidenta de las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fue ministra, directora general de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y secretaria de Estado para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Fue investigadora principal del CONICET y es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 25 libros de su autoría y más de 50 en colaboración. Diego Tatian es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Ciencias de la Cultura en la Escuela de Altos Estudios Fundación Colegio San Carlos en Italia. Investigador independiente del CONICET y profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor invitado por las universidades de Puebla, San Pablo, París, Complutense de Madrid, Guanajato, Texas, Estambul, México, entre otras. Es autor de libros de filosofía y literatura. Algunos de ellos son desde La Línea, Dimensión Política en Heidegger, Lugar sin Pájaros, La Cautela del Salvaje, Pasiones y Política en Espinosa, Detrás de las Puertas, Espinosa, El Amor del Mundo, El Lado Oscuro, El Último en Dormir, Frágil, Memoria de Muertos, La Conjura de los Justos, Borges y la Ciudad de los Hombres, Lo Interrumpido, Escritos de Filosofía y Democracia. También fue editor de la obra reunida de Deodoro Roca. Es miembro comité de redacción de las revistas Nombres de Córdoba, Pensamiento de los Confines de Buenos Aires, Cadernos Espinozanos de San Pablo, Anacronía e Irrupción de Buenos Aires, Anales del Seminario de Madrid y Espinosa Estudios de Edimurgo. Ha sido director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma Casa de Estudios. Juan Carlos Publiese es abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Estudió maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEM. Es profesor regular de la Universidad Nacional del Centro en la Cátedra Política Educacional de la Facultad de Ciencias Humanas. Fue el primer rector electo por los claustros en la Universidad Nacional del Centro entre 1984 y 1989, cuando asumió como subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación hasta 1989. Integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, fue presidente entre los años 2000 y 2002 de la CONEAU y luego durante cuatro años fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Es profesor invitado de la maestría en docencia universitaria de las Universidades Nacionales de Mar del Plata, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Mendoza. Son sus publicaciones más recientes, La Calidad en el Sistema Universitario Argentino, La Calidad Educativa en un Mundo Globalizado, Intercambio de Experiencias y Perspectivas, Políticas Nacionales de Educación Superior en Contextos de Sociedad del Conocimiento y Reformas para la Mejora de la Calidad. Con ustedes, en primer lugar, haremos uso de la palabra del señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un día muy lindo para la universidad, poder estar aquí reunidos con un panel de tanto prestigio. Quiero agradecerles particularmente a los panelistas que hayan podido venir hoy. Esta es una actividad que tuvimos que reprogramar, así que combinar la agenda de ellos fue complicado, pero la voluntad que han tenido para estar aquí ha permitido que podamos hoy disfrutar de los que nos van a presentar. Sobre el tema de la reforma, estamos cumpliendo 100 años de esa gesta cordobesa que comenzó a marcar un camino diferente para la universidad en Argentina. Y entonces estamos todos convencidos que es un buen momento para revisitarla, para pensarla y para pensar también nuestra universidad pública en Argentina actualmente. Así que darles las gracias a todos. Darles las gracias a Jorge Flores también, que va a coordinar el panel y decirles que esperamos una muy buena tarde. Les recuerdo también que después vamos a tener un homenaje a cuatro profesores de la universidad, de cada unidad académica y también a nuestro querido Jorge como parte también de la conmemoración de los 100 años de la reforma. Así que bueno, no sé cómo seguimos. Vamos a dar ahora lectura a la resolución. Visto el expediente electrónico del Ministerio de Educación y considerando que por la actuación citada en el visto la Universidad Nacional de Quilmes, solicita la declaración de auspicio oficial a favor del primer panel a 100 años de la reforma universitaria que se llevará a cabo el 1 de junio de 2018 en la sede central de la mencionada Casa de Estudios. Que el evento contará con la participación de reconocidas personalidades del ámbito de la educación superior del país y está destinado a autoridades universitarias, directoras, académicas, docentes, estudiantes, graduados y profesionales con interés en la temática. Por ello, queda como artículo 1, auspiciar oficialmente el primer panel a 100 años de la reforma universitaria. Vamos a dar comienzo a este primer panel que será moderado por el profesor Jorge Flores. En primer lugar, la primera exposición estará a cargo de Adriana Puigros, quien disertará sobre la actualidad de las banderas de la reforma de 1918. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor rector, por la generosidad que ha tenido para proponerme como coordinador de este panel, que acaba de ser leído en los antecedentes de cada uno. Hay una visibilidad académica, pública, política de cada uno de los que están hoy aquí. Y por lo tanto, yo no voy a detenerme ni voy a abundar demasiado en lo que ya ha sido comunicado por la señorita que nos ha presentado esta tarde. Pensaba hoy y pensaba ayer, digo, bueno, ¿qué vamos a decir? Porque, digo, un filósofo, una pedagoga, un hombre del derecho, profundamente involucrado con la política pública, con la política educativa, desde hace muchísimos años, y digo, bueno, ellos van a decir mucho más o con mucha mayor claridad, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, o desde su producción académica, o desde su práctica político-institucional, cuestiones referidas a la reforma universitaria. Pensaba, digamos, estuve pensando, digamos, en aquellos textos con los cuales iniciáticos, de alguna manera, el texto de Portantiero sobre los estudiantes y políticas en América Latina, el suyo, doctora, sobre aquel que nos machacaba, el profesor Dabat, cuando nos hablaba de la reforma universitaria como primer discurso pedagógico popular de América Latina. Pensaba también en el compromiso, digamos, muchos que procedíamos de una tradición política, no digamos enfrentada, pero que sí que habíamos tenido disidencia a veces con el pensamiento reformista, nos acercamos a dialogar con ese pensamiento, en mi caso particular, cuando integré el primer gobierno autónomo de la Universidad Nacional del Centro como consejero superior alumno junto al doctor Juan Carlos Pugliese. Pensaba, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde vamos? Pero resulta que a veces la realidad suele ser más esquiva, más, digamos, caprichosa, contingencia y necesidad, diría usted, en un texto de historia, profesora. Y pensaba, digamos, ¿por qué conmemorar? Porque los números cerrados, 100 años, siempre nos dan, digamos, la tentación del balance, de decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿De dónde salimos? Y digo, y a veces conmemorar y conmemorar un evento como la Reforma Universitaria podría ser, de alguna manera, encerrarnos, tal vez, en el gemido, yo siempre digo, monocorde, de las consignas. Sin embargo, como la realidad se impone y, como yo digo, es caprichosa, como también lo es la memoria, y a eso me voy a referir en un momento, pensaba, digo, ¿qué decir de la Reforma 100 años después y qué decir de la Reforma en este contexto? Donde ayer, aquí el maestro Servini me lo hizo notar, y también un mensaje que recibí de la colega Santín en relación a este debate que se ha abierto sobre la necesidad o no de que haya muchas universidades en la provincia de Buenos Aires. Y digo, cuando desde los poderes públicos se dice, bueno, vamos a tener un país mejor y estamos construyendo más cárceles, cuando desde los poderes públicos también se dice que son muchas las universidades porque los pobres no podrían llegar, lo que la historia de muchos de nosotros lo contradice. El profesor Servini me lo hizo ver ayer, dice, bueno, aquí tenemos, dice, algo que es orgánico, algo que es estructural y que por otro lado está muy bien articulado en relación a la coyuntura esta que se nos impone y que estamos viviendo. por eso digo, nosotros que trabajamos con el, que hacemos del conocimiento nuestra materia prima, esa es la universidad, también tenemos una responsabilidad en relación a que estos eventos en donde conmemoramos y en años de un movimiento político-cultural que gravitó profundamente en la historia de la política y de la educación argentina, lo hagamos también desde la perspectiva de recuperar memoria, de construir memoria, de construir memoria, de construir y de poder recuperar en esa reconstrucción histórica aquellos valores comunes que como sociedad nos han estructurado, que como sociedad nos han conformado, como sociedad democrática me refiero y que tiene que ver con las mejores utopías que ha tenido este país y que siempre asoció la idea de la educación a la idea del progreso social. Recuperar la memoria, decía María Zambrano, tiene que ver con no avanzar a ciegas. Decía Zambrano que también todos portamos una sombra que a veces es opaca y gravosa, pero cuando esa sombra o cuando esos recuerdos que rescatamos de la memoria se hacen inteligibles porque lo sometemos a una hermenéutica de la memoria histórica podemos encontrar aquellos valores que nos ayuden a sostener las luchas o las mejores luchas, las mejores utopías que hemos tenido en tiempos en tiempos en donde nos acosa la miseria moral. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes y le doy la palabra, o le cedo la palabra a la doctora Puygros y iniciamos este debate esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar muchísimas gracias a la Universidad de Aquilmes, muchas gracias señor rector, muchas gracias al conjunto de autoridades de la facultad, a los profesores, a los alumnos, realmente me parece muy importante que se haga este acto porque es necesario por muchas razones que la conmemoración del centenario del movimiento reformista de 1918 sea abordada desde diversos ángulos, ¿no? Y sin duda si Córdoba bueno, fue el lugar donde se inició la reforma y fue uno podría decir que el corazón de la reforma empezó a latir en Córdoba y terminó latiendo en el conjunto de América Latina me parece que no se puede reducir al acto oficial en Córdoba el conjunto de homenajes de puntos de vista de abordajes que decididamente merece el movimiento reformista sobre todo digamos porque cuando se remonta a su fundación y por diversas razones estuve últimamente leyendo dichos discursos acercándome nuevamente al pensamiento de algunos de los más importantes voceros del movimiento reformista de aquella época uno encuentra que al menos bueno es una opinión que la característica de aquel movimiento estudiantil fue precisamente la de ser un movimiento muchos autores intentaron identificar al movimiento reformista con un partido con un sector social etcétera pero digamos si uno analiza cómo se compuso y cómo comenzó y cómo pensaban aquellos jóvenes del 18 uno encuentra que en realidad se articulan concepciones ideas sectores sociales distintos y que quizás uno de los grandes valores del movimiento reformista fue esa capacidad de síntesis de síntesis de demandas de demandas que como dice el manifiesto liminar vamos a repetir esa maravillosa frase final es decir son dolores que quedan y son deberes que tenemos nosotros hacia adelante entonces realmente tratando de comprender que decían que pensaban de donde venían veía que en los primeros años del siglo la primera década del siglo en realidad había una gran limitación de los grupos intelectuales en la Argentina que eran grupos bohemios en donde bueno en donde muchos se identificaban con Rubén Darío o sea la figura de Darío ocupaba un lugar principalísimo dado que había vivido en la Argentina y su pájaro azul tenía de alguna manera las aspiraciones y las metas a las cuales los jóvenes aspiraban a llegar pero llegado el 18 habían pasado otras cosas habían pasado cosas muy fuertes en donde uno ve al examinar qué pasó en el 18 qué pasó en Córdoba qué se transmitió a Buenos Aires por qué después fue a Perú por qué de ahí salió el APRA por qué casi 6, 7, 8 años después se movió México en relación a lo mismo y por qué en Brasil un grupo de tenientes se levantó su voz por la reforma universitaria entonces uno va para abajo y ve que bueno que en realidad había ocurrido la gran guerra había ocurrido la primera guerra mundial y la revolución rusa y la revolución mexicana y que grandes maestros si grandes maestros como José Vasconcelos como Alfredo Palacios es decir como Manuel Ugarte habían recorrido América con sus famosas conferencias eran por eso se los llamó maestros de juventudes conferencias dirigidas a la juventud habían tomado como interlocutor a la juventud a esa triste juventud de los años anteriores a la cual uno veía uno encuentra claro en los folletines de la época en escritos de los que se publicaban en forma de folletines se encuentran como una juventud sin destino sin embargo de pronto se transforma en la gran protagonista de un movimiento que iba a plantear innovaciones importantísimas no solo para la época sino para la actualidad y quiero decir que ese movimiento del 18 sintetiza sintetiza otras cosas por ejemplo ahora lo voy a decir desde el punto de vista del campo de la educación sintetiza movimientos de los estudiantes secundarios en la Argentina lo digo como hipótesis yo creo me parece que siempre los movimientos universitarios fueron precedidos por movimientos de los estudiantes secundarios que cuando hay movimientos en los secundarios hay que abrir los ojos detrás viene luego a continuación viene otra cosa si ocurrió con la laica de la libre ocurrió en los años 70 ocurrió muchas veces y en el 18 también y además si van en el 18 fueron anticipados y además continuados por movimientos docentes las primeras huelgas docentes en la Argentina entonces a mí me parece que las tres grandes banderas del movimiento del 18 la autonomía que era autonomía no era autonomía y autarquía ya me referiría a eso la autonomía la libertad de cátedra y el co-gobierno sí sintetizan por supuesto elementos anarquistas elementos de los socialistas de la época de liberales liberales radicalizados de un movimiento importantísimo que se daba en el interior del sistema educativo los inspectores de enseñanza que iban a uno u otro lugar del país llevando la ciudad de la escuela de la escuela activa sintetiza todo eso pero al mismo tiempo lo que quisiera es recalcar que esas tres banderas son tienen un artículo de la función profunda que no es posible ni lo era entonces ni lo es ahora pensar en la autarquía sin el co-gobierno y sin la libertad de cátedra enseguida lo voy a redomar pero antes quiero cerrar de alguna manera esa figura de aquella época recordando lo siguiente el autor del manifiesto liminar Teodoro Roca fue una personalidad maravillosa fue alguien que salió dos veces del país creo que le pregunto a Diego Tatian porque hablar delante del doctor Tatian de lo que pasaba en Córdoba es realmente muy arriesgado salió dos veces a Brasil y a Chile pero no venía a Buenos Aires la mayor parte del tiempo estaba en Córdoba y con los años creo que murió como a fines de los 30 o algo así lo iban a visitar en una personalidad a la Ucrania iban a visitar pero ¿saben por qué lo recuerdo? lo recuerdo en esa situación porque Deodoro Roca pudo desde su casa en Córdoba pudo imaginar anhelar hablar escribir sobre América Latina pudo ser un latinoamericano desde desde su lugar y pudo imaginar el mundo en el cual se vivía pudo sintetizar esos grandes hechos de impacto universal los pudo lo pudo sintetizar trayéndolos trabajándolos y escribiendo ese maravilloso manifiesto antiimperialista claro puede resultar un poco burdo lo que voy a decir pero la verdad es que lo asociaba con esto de la salida al mundo que estamos escuchando últimamente la salida al mundo financiero al mundo financiero con no solamente desde el punto de vista económico sino también con la idea de los negocios con las universidades con la idea de una autonomía de mercado con la idea de poner nuestras universidades en el mercado en lugar de como aquellos jóvenes del 18 pensar en nuestras universidades como centros de producción de cultura en el más alto sentido del término porque cultura es formar a profesionales porque cultura es la investigación porque cultura es establecer los puentes con el conjunto de la sociedad entonces me parece que en estos momentos el recuperar recuperar el paradigma el paradigma del 18 tiene un altísimo valor político pero además es una propuesta cultural es una propuesta cultural decir perdieron vigencia o siguen teniendo vigencia me parece que es una discusión que es limitada porque digamos desde ahora desde este lugar por supuesto que cada vez que pronunciamos la categoría el término autonomía lo ligamos a autarquía y uno recuerda entonces la discusión que recordábamos hace un rato con el doctor Juan Carlos Publiese la discusión que hubo en la constituyente en 1994 en donde se discutió mucho qué querría decir autarquía y hasta dónde podía llevar la categoría autarquía como limitadora en alguna lectura limitadora de la autonomía o modificadora del término autonomía entonces el recuperar aquel paradigma no significa repetirlo significa decirlo pronunciarlo para entrar en una discusión que es absolutamente actual incluso uno podría algo en broma pero demasiado demasiado en serio uno podría decir si quisiera sintetizar la situación actual uno la podría sintetizar quizás en aquel dicho de Cavallo de mandar los investigadores a lavar los platos sumado a la frase de González Fraga cuando dijo hace poco bueno dijo unas cuentas pero cuando hace poco señaló al empleado de la clase media que se había equivocado y que no entendía de que su lugar era que no era el de viajar al exterior ni tener un celular y que las cosas por fin habían llegado a su lugar y por supuesto a la reflexión económica de Cavallo a la reflexión social de González Fraga uno podría agregar para completar el paradigma la filosófica reflexión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es el cuando desde un lugar que le es propio como el octal Sheraton dijo la verdad de lo que piensa los pobres no pueden llegar a la universidad entonces me parece que estas tres declaraciones construyen un paradigma desde el cual uno tiene que situarse para ver cómo se reflexiona desde ahí respecto a la autonomía la libertad de cátedra y el co-gobierno creo que quiero recalcar la importancia del co-gobierno que no nos quedemos solo con la autonomía y con la libertad de cátedra el co-gobierno el co-gobierno bien entendido el co-gobierno bien trabajado el co-gobierno que debe ser cada vez más representativo fue en su momento algo avanzadísimo y que tuvo antecedentes sobre lo cual uno puede hablar muchísimo en las escuelas en lo que fue la escuela activa en la Argentina en inspectores como Vergara en el propio Hipólito Yrigoyen que hacía con sus alumnas en la escuela normal hacía un trabajo interesantísimo de co-gobierno de su cátedra maravilloso entonces había muchos antecedentes ahora el co-gobierno a través de todo el siglo siguió siendo una de las formas más avanzadas de gobernar una universidad y también no es solamente en relación a la universidad sino también en relación al Estado la idea de autonomía vinculada al co-gobierno vinculada a la libertad de cátedra no autonomía o autarquía de como se piensa desde el neoliberalismo como organismos como el Banco Central como si el Banco Central fuera el cuarto poder o el instituto de evaluación que se imagina como algo separado del conjunto del sistema educativo en cambio si uno piensa si la vinculación entre la autonomía el co-gobierno y la libertad de cátedra y además que quito el además y sobre todo incluye la gratuidad incluye la gratuidad establecida finalmente por el gobierno de Perón y mencionada ya por Gabriel del Mazo en sus primeros escritos en el 18 o 19 si uno toma esos cuatro principios entonces tiene sin duda un importantísimo programa educativo para reflexionar para investigar para enseñar y para defender muchísimas gracias muy bien doctor Tatian tiene usted la palabra bueno muy buenas noches para todos y para todas muchas gracias a la Universidad de Quilmes por esta invitación que me honra de compartir un panel con Adriana Pudros y con Juan Carlos Pugliese gracias al rector de la universidad a Jorge Flores por la presentación y comparto todas las cosas que dijo Adriana de manera tan simple que hay que volverlas a decir una y otra vez sobre todo en momentos de peligro diría Benjamin donde en este caso la educación pública en general y la universidad pública en particular están siendo vistas amenazadas por una embestida muy poderosa y reactivar de alguna manera el legado reformista la herencia reformista esa reserva democrática que que está allí precisamente para momentos de peligros creo que es un acto y un gesto indudablemente político hay una primera sorpresa que a mí me digamos en este centenario me me motiva ¿qué estamos conmemorando? ¿no? con tan extraña unanimidad en primer lugar el el 15 de junio que es la fecha digamos en que se conmemora la reforma fue la fecha de una derrota como dice mi amigo Juan Cruz Taborda Varela que acaba de escribir un libro del movimiento estudiantil el 15 de junio fue una fecha en que se conmemora una derrota distinto sería el 9 de septiembre que fue la segunda toma de ese mismo año pero si uno piensa la reforma efectivamente tuvo un inicio en el año 17 a fin del 17 cuando digamos se suprimió el internado del hospital de clínicas era un conjunto de estudiantes del interior del país de escasos recursos de medicina que vivían en el hospital de clínicas que era un hospital de escuela lo sigue siendo no eran muchos creo que eran algo así como 30 pero la cuestión es que al director del hospital en ese momento se le ocurrió decir que por razones de moralidad y por razones no me acuerdo que más se suprimía antes de suprimirlo lo que hizo fue decir nadie puede entrar como en los conventos ni salir del clínicas después las 10 de la noche los chicos eran lógicamente chicos de 20 años 20 y pico de años algunos llegaban bastante tarde y se arma digamos hay una serie de revueltas en el interior del clínica hasta que se suprime el internado esto ya en diciembre vienen las vacaciones y en marzo se crea el comité pro reforma universitaria una gran manifestación por las calles de Córdoba hay algo muy curioso también en relación al tema de la autonomía que efectivamente es una figura reformista central pero si uno lee los textos de los reformistas originales no aparece la palabra si uno hace una pequeña filología de los textos reformistas no aparece en Deodoro por ejemplo la palabra autonomía quiere decir independencia nacional respecto de poderes coloniales cuando la usa más bien se incorpora la acervo la cultura reformista un poco después pero también la otra cosa curiosa es que la demanda originaria de los estudiantes fue la de una intervención del poder ejecutivo nacional para reforma de la universidad cosa que efectivamente sucede y Digoyen manda a Matienzo primero que hace una reforma interviene en la universidad hace una reforma de los estatutos que satisface parcialmente no, bastante a los estudiantes de hecho los estudiantes lo van a esperar después lo van a despedir creo que en mayo del 18 imagínense lo que sería hoy decir el movimiento estudiantil demandando la intervención del poder ejecutivo otra que autonomía pero la cuestión es que cuando se va queda todo listo para hacer si habían elegido los decanos de las tres únicas facultades que había que eran medicina derecho e ingeniería quedaba la asamblea para elegir rector el 15 de junio y había tres candidatos esos tres candidatos eran el candidato de los estudiantes que se llamaba Martínez Paz el candidato de la Corda Frates el candidato clerical del diario de los principios Antonio Nores y un tercer candidato espectable que se llamaba Antonio Alejandro Centeno que estaba allí lo que pasa aquí es una cosa muy simple a las tres y media de la tarde se convoca para la asamblea van a dos vueltas ninguno obtiene los votos necesarios y en la tercera vuelta los votantes del tercer candidato de Centeno digamos por ciertas maniobras la Corda Frates era una logia clerical que estaba constituida por miembros de todos los partidos del poder judicial de la universidad del poder político incluso forma parte del gobernador de la provincia en ese momento que se llama Julio Borda era un radical azul es decir enfrentado con Irigoyen que mandaba a la policía siempre que podía a los estudiantes y a los obreros porque esto también es importante en el año 17 se crea la Federación Obrera Local de Córdoba y hay un obrerismo de la reforma universitaria que es muy importante de esto si nos queda tiempo podemos hablar un poquito después pero la cuestión es que cuando los estudiantes se enteran de que los votantes de Centeno vuelcan los votos en tercera vuelta para Nores y queda 24-19 me parece la votación simplemente derriban la puerta a patadas sacan a patadas a los profesores del salón donde se llevaba adelante la interrumpen la asamblea en el mismo momento que se estaba conociendo la elección toman la universidad y empieza una obra de destrucción esto quiere decir destruyeron muebles tomaron los cuadros de la galería descolgaron cuadros tomaron los cuadros de los reactores y efectivamente los destruyeron tiraron los muebles por la ventana los cuadros por la ventana en la calle Obispo Trejo y así está el final del día en lo que por una cuestión estratégica decidieron abandonar la universidad y cuando pasaron por la iglesia la compañía que estaba al lado la apedrearon con todo lo que tenían a mano eso fue el 15 de junio es decir uno por ejemplo cuando hay el encuentro nacional de mujeres o lo que yo no sé si existe en Córdoba existe la marcha de la gorra que es los pibes que salen digamos que son objeto de la violencia policial se llama por eso marcha de la gorra generalmente quedan pintadas en la catedral en las iglesias y hay un gran escándalo mediático durante no sé cuántas semanas lo de la reforma fue digamos nosotros estamos conmemorando un conjunto de destrozos lo primero que hay que decir no porque a mí me guste es decir la reforma fue un hecho violento cosa que no estamos autorizados para diluir esto no quiere decir que lo debemos repetir digo lo primero de decir es que la reforma fue un hecho violento que vulneró el normal desarrollo estatutario institucional de la universidad es el 15 de junio a las 3 y media de la tarde ¿no? ¿qué conmemoramos? pero esto en general no aparece y hay una por eso hay una extrañísima unanimidad donde todo el mundo digamos si cosas parecidas cuando suceden cosas parecidas hoy o si la reforma sucediera hoy todos quienes conmemoramos la reforma lo que estaríamos haciendo es lo que hicieron los profesores en el año 18 es decir desgarrándonos las vestiduras esto pasa siempre en la historia ¿no? desde la revolución de mayo en adelante me parece pero lo curioso de la reforma para mí es un poco la trama ideológica que había allí por ejemplo yo pensaba lo primero que decía Adriana que está en el manifiesto liminar que escribe Deodoro Roca muy seguramente porque ustedes saben el manifiesto liminar no está firme Deodoro Roca regresado al igual que Taborda al igual que Orgaz al igual que Capdevila las grandes cabezas de reforma eran ya graduados y está firmado por estudiantes por Valdés por Bordavere hermano de Enzo Bordavere Ismael por Enrique Barros etcétera y se presupone que Deodoro ha sido el redactor de la reforma pero yo tengo miedo que aparezca alguno por ahí que va a ser un porteño seguro que va a encontrar la prueba de que en realidad lo escribe otro no hay ninguna prueba pero sí está la pluma de él se la puede reconocer era como un secreto a voces de que había sido escrito por por Deodoro Roca y que sale el 21 de junio del 18 y una prosa extraordinaria con un tono antiimperialista fundamental y con un tono latinoamericanista fundamental yo creo que el latinoamericanismo les entra a los reformistas por Rubén Darío y por Rodó sobre todo que era una lectura digamos bastante crucial bastante central de todos ellos que eran jóvenes de 18, 19, 20 años Deodoro tenía 24 me parece no, 28 tenía en ese momento que era el más grande de todo que dicho sea paso fueron los que salvaron a la universidad de una destrucción total porque esto lo cuenta Juan Fillo dice nosotros queremos quemar todo el salón de grado de la universidad y vino Deodoro y dijo paren y por eso salvó la universidad pero había una obra destructiva bastante generalizada por llamarla de algún modo pero esto también quiero marcar un punto porque es el latinoamericanismo Deodoro dice estamos pisando una obra latinoamericana dice americana pero cosa que no era cierto una expresión de deseo digo yo siempre Deodoro si en algún momento hubo una obra latinoamericana fue estalló casi 100 años después y de manera paradójica pero uno podría hacer una especie de arqueología de momentos de irrupción del latinoamericanismo diría 1812 San Martín como decía 1918 1945 1973 ¿no? que vino bueno vino Dorticó Salvador Allende 2003 había presidentes latinoamericanos muy connotados en la es decir esa historia de ese latinoamericanismo en los hechos políticos a cuya base está la reforma después tiene efectos efectos paradójicos y era un latinoamericanismo antiimperialista fuertemente antiimperialista Deodoro Roca había escrito su tesis doctoral en 1915 y publicado que era sobre la doctrina Monroe de Drago 1915 tres años antes en clave francamente antiimperialista Taborda publica en el 18 es decir lo escribe antes en las reflexiones sobre el ideal político de América Capdevila un poquito después que era un manso Capdevila pero escribió Nuestras Naciones frente a los Estados Unidos creo que el año 24 o 26 estaban las dos cosas unidas eso después se pierde persiste un latinoamericanismo por ejemplo si uno toma el documento de la CRES de Cartagena del año 2008 que es un documento me parece a mí muy relevante es casi un manifiesto solo su primera línea la educación superior es un derecho humano es un bien común un derecho humano y es una obligación de los Estados digamos si uno saca las consecuencias de eso está todo ese significado y uno encuentra otros momentos digamos de una promoción de la integración regional pero en ninguna parte se habla de imperialismo es decir hay un latinoamericanismo que pierde esta dimensión antiimperialista que por ejemplo ahora estoy pensando tiene el libro que me parece que define los 70 de Adriana imperialismo y educación en América Latina es decir ahí hay una ¿por qué hemos dejado de hablar de imperialismo? como si fuera la cosa más natural del mundo incluso desde una es una pregunta pero lo cierto es que la reforma universitaria digamos las plumas de la reforma en el centro del ideario de la reforma estaba indudablemente una conciencia una conciencia antiimperialista muy profunda a mí me parece lo siguiente me parece que había una confianza en todos ellos además ya se dijo aquí digamos una impronta muy evidente de la revolución rusa si uno lee la gaceta universitaria del año 19 en particular hay una serie de textos que bancan a la revolución rusa contra la cobertura de la prensa internacional que deforman todos por ejemplo hay un artículo muy curioso que habla de la situación de la mujer en Rusia diciendo que hay una igualdad económica que va a permitir la emancipación femenina etcétera firmado por un seudónimo esto también es una cosa que a mí me parece que es interesante de ver no hay aparentemente la reforma es un hecho masculino no hay mujeres en la foto en la iconología reformista sin embargo hubieron mujeres una se llamaba si quieren hacer la investigación se les regalo María Oferia Grandoli que cuando que tiene una importancia muy grande lo que pasa estaba siempre atrás y cuando va Alfredo Palacio en el año 18 a decir un discurso en Córdoba bancando a los reformistas por supuesto antes de Palacio habla de Odor y María Oferia Grandoli le permiten decir un discurso y está muy poco estudiada después hubo otras mujeres en la cultura reformista pero que no vienen no vienen del caso pero lo cierto es que sí ya en la gaceta universitaria estaba el tema además algo que vos dijiste me parece que está muy bien yo creo que no en esto a ver si lo puedo decir la reforma universitaria fue anticapitalista fue antiimperialista había elementos socialistas había elementos comunistas anarquistas irigoyenistas fíjense indigenistas pero más adelante de oro dice en un texto el problema el problema indígena no se soluciona hasta tanto no le sean restituidas las tierras que le pertenecen por derecho hay una dimensión digamos social de la reforma que es impresionante venimos hablando recién la defensa de los presos políticos los comités antirracistas que se crean en ese momento la defensa de los exiliados hay una dimensión social que está en la cultura reformista de manera central y esto lo quiero marcar por lo siguiente porque yo creo que la gran disputa en relación a reforma yo creo que fue Agosti el que escribió en algún momento digamos hizo una interpretación diciendo hay una derecha reformista lo que llamaríamos reformismo a secas y una izquierda reformista ¿cuál es la diferencia entre una y otra? porque yo recuerdo lo que podemos llamar una derecha reformista es una interpretación de la reforma que la concibe como un episodio puramente universitario es decir la reforma se trató de abandonar una universidad clerical retrógrada perimida por una universidad científica y laica modificar el estatuto mejorar los planes de estudio todas las cosas la reforma efectivamente fue el único problema que desde mi punto de vista que comulgaría con una izquierda reformista si me fuera permitido hacerlo creo que la reforma tuvo una dimensión social enorme y que incluso el protagonismo de la universidad que se ha adjudicado la universidad en los primeros tiempos se va perdiendo poco a poco es decir los propios reformistas admiten la derrota en la década infame en la encuesta de flecha que participan todos de la plata reformista de plata de Tucumande diciendo la reforma fracaso no habrá reforma universitaria en la frase de Oro hasta tanto no haya una reforma social si al principio decía de Oro toda la ciudad del futuro va a ser universitaria se trata que la universidad tenga un protagonismo en la transformación de la sociedad etcétera eso se pierde es admitido absolutamente por todos y entonces me parece que es muy importante en esta disputa por la reforma hoy que concita una tan extraña unanimidad y que se le presenta como un movimiento de mejora de modernización he escuchado muchas veces el término en Córdoba de la universidad la reforma fue un movimiento que quería cambiar el mundo es decir hacer una revolución si uno toma la palabra los reformistas se concebían con la palabra revolución no con la palabra reforma si uno lee los diarios de la época los principios labor interior no hablan de reforma hablan de revolución lo que pasa que la palabra reforma queda porque el comité que se crea es el comité pro reforma pero aparece mucho más profusamente la palabra revolución que la palabra reforma y yo creo que esa tradición digamos si hay una herencia si hay un legado que nos transmite y respecto al cual debemos ser responsables y atesorar no repetir sino reinventar es que fue un movimiento que digamos invita a detectar los sistemas de dominación allí donde se producen dentro y fuera de la universidad ese sistema de dominación general en el año 18 lleva el mismo nombre que en el año 2018 en mi opinión y el nombre de capitalismo y organizarse para revertirlo eso yo creo que es el legado de la reforma a lo mejor algunos contenidos son otros seguramente son otros algunos son los mismos pero que significa dejarse inspirar por un hecho emancipatorio como fue la reforma universitaria significa no dejar morir la pregunta no dejar naturalizar la pregunta por la dominación que dominaciones que son económicas que son sociales que son sexuales que son de distinto tipo y activar la reforma es me parece orientarla reorientarla en ese sentido y lo que yo quería decir que me pareció muy bien que vos dijiste todas las cosas que dijiste muy bien en mi opinión es que la reforma es un significante abierto es decir todas estas cosas las podemos detectar pero hay cosas nuevas me parece que la universidad reformista es necesariamente una universidad feminista no era un problema en el año 18 o una universidad que incorpora el indigenismo la diversidad sexual las diásporas digamos es decir que la reforma es algo que se va cargando de sentido de añadidos en la historia precisamente en la historia de las luchas sociales porque la reforma fue una fue eso fue esencialmente una lucha social y por lo tanto me parece que en este momento en este centenario tenemos la oportunidad y la responsabilidad de recuperar un espíritu y un conjunto de contenidos que son incómodos yo creo que cuando cuando celebramos algo de manera demasiado cómoda y autocomplaciente estamos traicionando y estamos malversando la reforma es incómoda de oro dice los jóvenes se levantaron tengo la cita por ahí pero contra el estado contra la iglesia contra la familia y contra la propiedad privada es decir ¿qué hacemos con eso? ¿qué significa tomar en serio eso? fue por supuesto un hecho universitario pero que estaba orientado por una reforma por una voluntad de reforma social o de revolución social por una contracultura por una revolución cultural también y por una fraternidad indudablemente continental y entonces yo diría no sé cómo es el tiempo pero diría no sé si para cerrar y después nos queda el tema del obrerismo de la reforma universitaria que es muy interesante porque está muy ¿cómo se dice? ocultado ¿no? los reformistas participaban en mítines de los obreros los obreros digamos declaran la huelga general el 15 de junio y el 9 de septiembre que es la segunda toma iban al sótano de Diodoro Roca en la calle River Indarte eran obreros anarquistas comunistas se acaban de crear el partido comunista en el año en el año fin del 17 el partido socialista internacional se llamaba y había una fue la primera alianza obrero estudiantil que registra la historia argentina pero de manera está muy documentada no es opinable quiero decir después podemos sacar la interpretación y de todo esto no la segunda va a ser en los años 60 y me parece que desde ese punto de vista todos estos elementos que la encarnadura ideológica a la reforma universitaria son elementos que hay que recuperar porque están como decía ocultados y básicamente la obra de la libertad que es la expresión que una expresión muy poderosa del manifiesto liminar me parece que en la conciencia reformista que yo creo que es al revés en realidad no es la reforma universitaria lo que nos permite comprender de alguna manera los motivos ideológicos posteriores en la década del 20 en la década del 30 sino que lo que va a pasar a posteriori lo que permite comprender lo que estaba encriptado en la reforma universitaria por ejemplo ese apoyo esa alianza con los obreros en la semana trágica del 19 sacan una declaración conjunta la federación obrera local de Córdoba y la federación universitaria de Córdoba cuando dos años después se produce la matanza de obreros en la Patagonia lo mismo con Saco y Vance tiene el 27 exactamente lo mismo es decir había una tensión por el movimiento por los movimientos de liberación emancipatorios que eran básicamente que tenían que ver con la clase obrera que es indudable hoy indudablemente no sé los desafíos son otros pero creo yo que la conciencia que fueron ganando los protagonistas de la reforma fue que esto de que no hay reforma universitaria sino una previa reforma social y si yo quisiera decirlo recién lo dije en un estudio de televisión se me ocurrió ahí una cosa que lo voy a decir nuevo para que no me la olvide porque me gustó es que las libertades que nos faltan nos van a seguir faltando hasta tanto no haya justicia social muchas gracias muy bien es el turno del doctor Juan Carlos Pugliese la reforma universitaria en perspectiva es el título de su intervención bueno muchas gracias me alegro mucho estar en esta universidad nuevamente y soy un agradecido de haber sido convocado en cada una de sus instancias innovadoras que construyeron una universidad distinta en el conjunto de las universidades me inspira también el Nicolás Casulo el cuyo nombre lleva esta sala porque él participó en la universidad del centro de un grupo de pensamiento cuando en 1984 se discutía la construcción también de un nuevo país y Nicolás Casulo tiene un libro que es una novela pero está dedicada a su abuelo inmigrante y anarquista el frutero de los ojos radiantes que de acuerdo a lo que decía Diego tiene mucho que ver con la posición de los que no formaban parte de ese círculo que estaba en Córdoba pero que sí la repercusión que tuvo compartían las mismas ideas antiimperialistas anticlericales de unidad latinoamericana y que están expresadas en la novela de quien lleva el nombre esta sala creo que lo que tenía preparado repite algunas cosas que se han dicho muy bien acá entonces voy a prescindir pero sí quiero afirmar cuáles eran los reclamos originalmente expresados en la reforma del 18 que conservan aún su vigencia entonces afirmamos democratizar el gobierno universitario instaurando un colegiado de claustros consagrar la autonomía académica de las instituciones universitarias y de las cátedras mejorar la enseñanza a través de la periodicidad de las cátedras para garantizar la renovación de las ideas la inserción de las universidades en el medio a través de la extensión universitaria en política internacional se impulsó la unidad latinoamericana y la oposición a las intervenciones de las potencias hegemónicas en la región participar en la solución de problemas sociales económicos políticos y en la organización de campañas de divulgación de las ciencias y la cultura estas preguntas que nos debemos hacer dice qué exigencias sociales hacen imperativa la promoción de una nueva reforma y en qué línea y aquí me gustaría incorporar lo que ha sido el derrotero de la UNESCO en la discusión universitaria que tuvo su anclaje en la declaración de la conferencia regional de educación superior la CRES primera que se hizo en Cartagena de India y que fue un antecedente de la conferencia mundial de educación superior allí en estas declaraciones se incluye digamos esta idea de la reforma universitaria como un hecho fundamental que hace a la identidad universitaria pero que tiene una unanimidad en las posiciones que se sostuvieron ahí y que son distintas porque cada uno de estos principios tiene una interpretación distinta a mí me ha tocado participar en consultorías en Venezuela y en Ecuador hace unos años y en Venezuela y en Ecuador son casos concretos donde se promovía la universidad pública gratuita y cogobernada que estaba financiada por la renta petrolera y eso significaba en esos países no concebir a la universidad como una institución para la movilidad social ascendente sino reproducía la desigualdad social porque solo accedían a la universidad aquellos que venían de escuelas públicas escuelas privadas muy caras y por lo tanto la desigualdad social existente en esos países también se agrandaba en función de ese esquema donde la universidad era concebida de una manera pero la raigambre social que tuvo la reforma universitaria no está presente en esos países esto por supuesto ha sido corregido en los últimos años y en caso concreto de ecuador la instalación de la gratuidad y los procesos de formación docente que han tenido impacto sobre la mejora en los niveles anteriores a la universidad que es una de las asignaturas pendientes que nosotros tenemos porque así como la reforma se dio en un clima de época de cambios y estuvo inspirada en romper los esquemas existentes entonces hoy el clima de época nos ubica en una sociedad manifiestamente desigual y esa desigualdad obliga a que la universidad mire hacia el sistema educativo y haga su aporte en ese sentido por eso yo lo que traía acá es una declaración que seguramente va a ser tratada en Córdoba en la semana de la reforma donde se reúne la conferencia regional de educación superior y como dice quien va a hacer la conferencia inaugural o aventura de los santos Sousa el dato es imprescindible la neutralidad frente al dato es imperdonable y el dato está significando que en nuestro país existe una cobertura total para el primer año de la enseñanza obligatoria pero solamente 50 de los que inician la escolarización a los 5 años terminan la educación obligatoria que es el secundario y encima la universidad tiene manifiestos problemas de retención una baja titulación a pesar de que rigen los principios de la reforma en el modo de configurarse y de gestionarse la universidad por eso había puesto en esta intervención que voy a cortar y sintetizar cuál es el estado actual es decir qué aspectos favorables y desfavorables presenta la coyuntura actual para la transformación universitaria y como datos alentadores podemos decir que hay una amplia cobertura territorial una diversidad y variedad de ofertas una expansión del sistema que respeta la autonomía institucional y una búsqueda de la calidad como instrumento de mejora una articulación moderada con el sistema científico y tecnológico e intentos de articulación con el secundario aquí quiero hacer una una mención si nosotros le preguntamos a cada una de las universidades sobre cada uno de los problemas que existen va a tener un programa específico pero si hablamos del conjunto de las universidades ese programa conjunto no existe y por lo tanto frente a un problema nacional no puede haber intentos individuales y esto es lo que dicen los estudios de opinión sobre el grado de satisfacción que existe en la universidad o sobre la educación que la educación anda mal está mal y por causa de lo mal que anda la educación la Argentina tiene tales y tales problemas cuando se le repregunta a ver por qué este cómo cómo siente la educación que han recibido él o su familia dice está todo bien por lo tanto en estos estudios de opinión lo que surge es que la sociedad piensa que la educación es un problema del otro de los gobiernos de los docentes de las universidades en fin pero no es un problema propio me parece que sobre esto tiene que haber la voz de la universidad en su conjunto y hacer un aporte en este sentido y esto me parece que el debate en la universidad está faltando así como en los hechos de la reforma y en los reformistas del 18 a través de sus escritos está la preocupación sobre los problemas del país y del mundo y aportes en ese sentido acá se mencionó lo de Julio González o también lo que significó los fundamentos de la creación de la universidad nacional de la plata por ejemplo o la riqueza que existe en los proyectos de creación universitaria en el conurbano al que hacía referencia Adriana antes de esta reunión hay una gran riqueza en eso pero no se concreta en programas comunes por eso yo quería concretar que los problemas que surgen del dato son una desarticulación entre las instituciones y los distintos niveles educativos hay una superposición de ofertas y concentración en zonas metropolitanas bajo rendimiento académico del sistema ostenta altas tasas de ingreso bajas tasas de titulación sobre abundancia de carreras especializadas y descuido por la formación sólida en conocimientos básicos escasos incentivos para impulsar el mejoramiento de los profesores y la estructuración de la carrera docente asignación de recursos basados en la reiteración inicial de presupuestos históricamente consolidados esto nos lleva a decir es muy difícil que la universidad tome decisiones las grandes universidades Buenos Aires Córdoba La Plata han tenido problemas por la incapacidad de tomar decisiones en sentido institucional por lo tanto si todos tenemos que estar en la universidad debiéramos encontrar algo común que nos una y que nos permita frente a la evidencia de los problemas encontrar una hoja de ruta común para tratar de superarlos en ese sentido yo quisiera destacar cuáles han sido los cambios que se han producido en los últimos años en la universidad y es bueno hacer un reconocimiento a Adriana que ha sido la que ha impulsado o ha participado en los cambios más importantes vinculados a la reforma universitaria que ha tenido la universidad su participación en la convención constituyente del 94 yo creo haber leído los anales de esa constituyente más que ella por lo que me dijo está la incorporación de la autonomía y la autarquía la gratuidad y la equidad y luego la reforma de la ley de educación superior estableciendo la gratuidad obligatoria la ley la reforma de la ley de educación superior incorporando la posibilidad de que los terciarios de cuatro años o más puedan acceder al posgrado me parece que son incorporaciones que están en la dirección correcta y que las universidades les cuesta mucho tomar decisiones en ese sentido creo que la manera que cambios digamos la pregunta sería que cambios debieran propiciarse al interior de las universidades bueno los programas que se bueno mejorar los niveles de graduación o tienen que ver con los problemas incrementar la graduación de la carrera científico-tecnológica mejorar la calidad garantizar la pertinencia de la oferta académica en esto quiero hacer una mención los programas de estudio vigentes en las universidades de abogacía medicina contador público son los mismos son los mismos que hace 70 años con algunas innovaciones pero la unidad de que con los cuales se conforman esos programas es la cátedra la cátedra fortaleza hay un anquilosamiento de los principios de la reforma en el funcionamiento de esa estructura es decir hay carreras el grado en la argentina está conformado por carreras profesionalistas de la monodisciplina cuando hoy se requieren abordajes del conocimiento más abarcativo y que haya una fuerte contenidos básicos y después habilidad para el cambio y desrigidizar las estructuras universitarias porque hoy no vale nada en el tránsito con la universidad que no sea el título terminal cuando en el mundo todo esto ha cambiado me parece que esto requiere programas generales de la universidad por eso hay que reforzar la coordinación interuniversitaria además de trabajar fuertemente con los otros niveles educativos y poner como un eje central de la actividad universitaria la formación docente que hoy está muy descuidada y que debiera ser una política de estado donde las universidades participen activamente y de manera relevante bueno para esto la universidad en ejercicio de su autonomía puede concertar con el gobierno como agente sectorial del estado la universidad como parte del estado y con los otros actores ya sea regionales o nacionales y generar un programa que traten de resolver estos problemas que nos enfrentan y que nos desafían bueno me parece que de esta manera podemos cumplir con el legado de la reforma universitaria y de esa manera darle un significado también para adelante a la celebración que estamos realizando gracias a la a la 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 Gracias.